Para las empresas, socia de la Corporación ProHiggins, esto se ha transformado en un llamado, un llamado regional para liderar, porque nosotros estamos comprometidos en el desarrollo productivo de la región, en distintos ámbitos, entonces esto viene a ratificar nuestro compromiso a la región. Ya este es el segundo encuentro empresarial de O'Higgins, donde hemos podido ver, en la primera versión y en esta especialmente, cuáles son los intereses, hacia dónde quiere ir la región, y también el primer encuentro empresarial nos permitió tomarle el curso a la región. ¿Qué estaba pasando? También hicimos encuestas donde pudimos percibir cuáles eran las inquietudes, y vimos un despertar en la región. Bueno, esta es una región bastante diversa en términos económicos, la minería tiene un peso importante, pero no es lo único. La verdad es que tenemos que trabajar en conjunto para los problemas comunes de las distintas actividades económicas que se desarrollan en la región. Y esta es una forma de entender un poco la necesidad o los proyectos que están desarrollando las distintas áreas para poder comunicarnos y generar alianzas que nos permitan el progreso de la región. Sí, es importante conocer la visión de los empresarios, lo que ha hecho esto con el, es un riesgo importante para la región, el crecimiento que va a tener, la predicción de 100 años más, y lo que se está realizando, sobre todo, integrando a la comunidad y a la región. Abriendo las perspectivas, el paso de la leña es fundamental para la región, el consolidar las rutas, Ruta 90, Ruta 76, la tercera pista, que van contribuyendo no solamente a la seguridad, sino también al crecimiento de la región. Gracias. 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 Gracias.